Han bajado las temperaturas, pero no detiene las protestas de padres de familia que llevan adelante de un colegio exigiendo la reducción de pensiones escolares. Estamos en directo con Carlos Ligerón para que nos cuente por favor lo que está sucediendo en este colegio. Muy buenas tardes todos. Precisamente en este momento han detenido un poco la protesta de padres de familia porque se encuentran realizando una oración para pedir por todos ellos y por todos sus hijos. Nos encontramos con uno de los padres de familia también. ¿Cuál es el pedido que están realizando ahora? Muy buenas tardes. Un saludo a todos los padres de familia de colegios particulares. La reunión que nos trae justamente hoy y el pedido es la necesidad de buscar conciliar con el colegio y pedir una rebaja del 50% a las pensiones. Ya que como padres de familia nos vemos imposibilitados a poder pagar las pensiones debido a que nuestras familias han sido fuertemente golpeadas por esta pandemia. Ha habido padres de familia que han perdido tanto el padre como la madre su trabajo. Ha habido padres de familia que hemos perdido, murieron por coronavirus. Y nos vemos imposibilitados en cancelar la totalidad de las pensiones. Sí que nos hemos tenido su pedido. ¿Qué va a pasar? Ya, ya el colegio nos dio una respuesta. La unidad educativa dice que se ve imposibilitada. No puede reducir las pensiones a menos del 18%. Que tampoco coincide con lo que el Ministerio de Educación ha lanzado, ya que somos más de 1.800 alumnos en el colegio y estamos casi redondeando los 900 bolivianos en pensiones. Entonces, abarcaría un monto mayor. Pero ni aun así el colegio quiere escucharnos y ellos se mantienen en la postura del 18%. Pese a que no cuentan con una plataforma virtual y pese a que muchos profesores hasta ahora no han pasado un solo día de clases. Esa es la información que tenemos a esta hora de la tarde, como podemos acceder. Son varios padres que han llegado hasta afuera de estas instalaciones de la unidad educativa Don Bosco para exigir el 50% de descuentos de las mensualidades. Sí, Carlos, ya entendemos que la pandemia ha perjudicado a muchos sectores y en esta oportunidad también dificulta a padres de familia poder pagar en su totalidad las pensiones escolares. Daremos seguimiento a la información.